Siempre que uno desobedece a Dios, el viaje es más largo. Quiero que te lo grabes cognitivamente en la corteza cerebral, en tu corazón. Cada vez que uno se mueve de donde Dios quiere enviarte, eso te va a llevar mucho más lejos de lo que planificabas viajar. Cada vez que desobedeces tienes un viaje más largo. Ahora, no necesariamente lo que te está pasando tiene que ver con el enemigo o algo que Dios haya provocado, sino con malas decisiones que tomamos. En algún momento Dios nos envía a hacer algo. Y no hablo necesariamente de ministerio, a veces es cortar una relación tóxica, a veces es iniciar una relación, a veces es terminar con un empleo, a veces es mudarte de lugar, tener una vida intencional, hacer algo. Cuando no lo haces, tú empiezas a viajar en dirección contraria, de modo que te alejas de lo que Dios quería para ti y haces un viaje más largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!